Los presupuestos participativos 2018 están a la vuelta de la esquina. Te invitamos a participar votando por Sector Norte. Nombre del proyecto Un techo para la espera en el SECOF Norte. Organización Amigos del SECOF Maximino Beltrán de Lautaro. Vota a 15. Para que este proyecto se convierta en realidad, tu voto es muy importante. Presupuestos Participativos 2018. Municipalidad de Lautaro. Más cerca de la gente.